Cuando perdí tu amor Perdí todo mi ser Perdí mi corazón Cuando te fuiste tú Muy triste me quedé Pensando en tu querer Sufriendo mi dolor Hasta que te encontré Te busqué A la luz de las estrellas Para ver Para ver si hay avenidas Para ver si hay avenidas El amor con que soñé Te busqué Te busqué Te busqué por todo el mundo Y te hallé Y te hallé en lo más profundo Y te hallé en lo más profundo De mi pobre corazón Y te hallé en lo más profundo Pensando en tu querer Y vuélveme a besar Como lo hiciste ayer Te busqué A la luz de las estrellas Para ver Para ver si hay avenidas Para ver si hay avenidas Del amor con que soñé Y te hallé en lo más profundo Y te hallé en lo más profundo Y te hallé en lo más profundo De mi pobre corazón De mi pobre corazón